¡Hola! ¿Cómo están amigos? ¡Soy Jerji del canal de JerjiHolo! Bueno, esta vez les voy a mostrar un juego llamado Trial Fusion en su etapa beta, ya que este juego sale del 16 de abril. Bueno, vamos a ver cómo es. En la descripción voy a dejar el link por si quieren jugarlo. Pero recuerden que es la etapa beta. Bueno. Ya había hecho el entrenamiento y hice este mundo, bueno, esta pista para ver cómo era. Saqué oro, soy el puto amo. En anteriores, pero muy viejos videos había hecho de Trial Revolution. Pero ahí, godiando y chimbiando la vida. Vamos a ver cómo me va en este Trial Fusion. Bueno. Ah, es como Iron Man en moto. Ay, gonorrea. Vamos a darle. Ay, ¡hue puta! No. Bueno. Vemos de nuevo. No, definitivamente... No. Pasémoslo así, todo noob. Eso. No, ¿qué me está pasando? Iron Man no sabe montar en moto. No, la puta mierda. Yo no soy capaz de ser bien eso. Bueno. En este momento estoy bajando Goat Simulator. Goat Simulator. Volví gringo. Mierda, ¿qué pasó? El jueguito de la cabra loca esa. Vamos a ver cómo me va jugando eso. Recuerda suscribirse al canal de Jerzy Hollow. Vamos a seguir haciendo videos más constantemente. Ya que habíamos muerto y resucitamos ayer. A ganar una puta mealla de bronce. Eh, bueno. Bueno, estuve re mal. Vamos a ver este mundito del observatorio. Ya no hago parte del Team Big Star. A nadie le interesa. También tengo pensado hacer... Un espacio de juegos viejos. Dedicado a esos juegos que... De pronto se te pasaron por jugar. Y siempre quisiste verlos como eran. Ay, con o real lo logré. No. No, mierda. Reiniciamos. Bien. Este juego está para... PC. Creo que... 360 y es boss 1. Ay, con... No, rea... Bueno, hasta el momento es como la misma temática de la anterior. Solo trial. No hay así como un valor agregado hasta el momento. Me halla de plata. Bien. Vamos a intentarlo otra vez. Hay que aprenderse la pista para leerla bien. Así como en el planeta de Halo. Bueno, vamos a concentrarnos bien. Nos podemos borrar. En la calima. Y gonorrea. Lo primero que digo y lo primero que hago. Ay, nea. Uy, me lo huele, lo cucho. Bueno. Yo creo que vamos a sacar plata otra vez. Ay, hue... Puta que se anda tú. Hostia. Ah, con la borrada. No. Vámonos. Vamos a hacer otra pistica. No, 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 no. Antes vamos a ver si me gané alguna moto, alguna maricada. Ah, ya. Ya entré, ya que putas. Tengo entendido que aquí también hay como trucos. Así como los X Games. Pero hasta el momento no... Tengo que liberar a los demás. Un backflip pues. Pero viene hecho. ¿Qué escucha? Bien. Ay, gonorrea. No, este marica es muy malo. Mariana Pajón le gana. No, marica. Max Steel. Eh, Iron Man. Iron Man azul. Esos jueguitos así a mí me gustan mucho porque no son de tantos recursos. Y pues ustedes pueden despachar un ratieco. Unas carreritas y sale. Bueno. Y va tan bien. Y va tan bien. Uy, me desbloqueé abierto ártico. No. Yergi plata. Solo plata. Bien. Bien, vamos a ver, motos hay, compré este programa de entrenamiento 2, ah, no, entonces para que me ilusionan, que me gane para el piloto, para Ironman, dale pues, carga, carga, uy, los superhéroes, no, no, frastero, no, nada, ah, no, soy un noob, uy, sin arde ya, no, pinta el otro color, pinta la rojita, reina negros, blancos, no, vámonos, eeeeh, che como es la primera ciudad, vamos a ver esta, vamos a ver, que hago ahí, ay, bueno, esa marica montan las partes mas, gonorrat del mundo, mas infecciosas del mundo, ay, ay, ay bebe, ah no, porque purga este piro, eso, bueno, eso si, esta es mas dificil que la, anterior trial, 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 bien, ay, traigo, tráeme de plata, no, que huevo, bueno, soy nivel 4, shuriken, me gane una rueda shuriken, eeeh, bueno, ok, hacemos esta otra, ah, este es juego de habilidad, mmm, vamos a ver, ah, llega tan lejos, sin inclinarte, no me puedo inclinar, ni adelante, ni hacia atrás, solo acelerar, bueno, vamos a ver hasta donde llego, ay, mía, ay, bien, marica, oro, uy, 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 que bien, uy, uy, a la mierda, me saco el antivirus, bueno, 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 aquí estoy, ahora, si, eh, bueno amigos, eh, este, gameplay era más que todo, una muestra de este juego, en su versión beta, en, eh, en la descripción del video voy a dejar el link, para, para, por si lo quieren descargar, eh, suscríbete al canal de Jerji Holo, comparte este video, comparte nuestros videos, eh, vamos a seguir videos, eh, vamos a seguir haciendo videos, más constantemente, eh, espero que, los compartan, los vean, y suscríbete al canal de Jerji Holo, Jerji Holo se despide, adiós, y suscríbete al canal de Jerji Holo,